y Luisito de Puerto Rico dice que todas las mujeres son bonitas pero mentirosas después vamos a invitar para que canten con nosotros la borinqueña, ¿verdad? Sí, claro Vamos a invitar Eeeh, anda Eres tan bonita Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres tan bonita Que tú eres Ay, tan bonita Y tan mentirosa Mamita, tan mentirosa Contigo no quiero estar Que tú, que tú, que tú Y tú me dices Que tú me quieres Mamita, pero sé Que eso no es verdad Tan linda Y tan mentirosa Contigo no puedo estar A qué carita A qué carita A qué carita A qué boquita Que sí, tu ritmo A mí me encantan Esas piernas notas Tan linda Y tan mentirosa Contigo no puedo estar Ay, pero mira Que tienes un mal defecto Mamita, eres mentirosa Mentirosa Contigo no puedo estar Dime Y dime ¿Qué te pasa, negrita? Ay, dime 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 ¿Qué cosa será? Que tú, que tú, que tú, mentirosa ¿Qué es? ¡Boricua! ¡Y que viva Puerto Rico! ¡Anda! ¡Eh, anda! ¡Uh! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¡Viva! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva! ¡Eh, va! ¡Viva Puerto Rico! ¿Estás muy bien? ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¿A dónde están los boricuas? Esa bandera, que se vean. Y que viva la salsa. ¿A dónde están los boricuas? Bonita, pero mentirosa. Bonita, pero mentirosa. Bonita, pero mentirosa. Bonita, pero mentirosa. Bonita. Bonita, poricua con orgullo. Bonita, poricua con orgullo. Bonita, poricua con orgullo. Bonita, poricua con orgullo. Bonita, pero mentirosa. 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 Contigo no puedo estar Que mala que va, que mala que va Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Oye Boricua Acá estoy aquí Para cantarte todo Y que de tan mentirosa Contigo no puedo estar Boricua y que eres bonita Oye Boricua Tú eres bonita Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Que tú, que tú, que tú, y tú me dices que tú me quieres Mamita, pero sé que eso no es verdad La linda también es total Yeah Moricua Ahí Cuidado, babón